Hola, muy buenas. Este vídeo está dedicado para todas las niñas y los niños que estáis en casa y que os gustan los libros. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Me ha dicho un pajarito que os estáis portando como unas auténticas campeones y unos auténticos campeones. Yo no he dicho nada. Pues di algo, anda. Tío Pío, os presento al pájaro Pío y ella es Ana Norro y trabajo en la Biblioteca Pública del Estado y Biblioteca Provincial de Málaga. Eso sería antes, porque ahora estás todo el día en casa. Bueno, claro, como todo el mundo. Y es que este año nos va a tocar a todas y todos celebrar el Día Internacional del Libro desde nuestras casas, el 2 de abril. Exactamente. Ese es el día. ¿Y tú sabes por qué se celebra en esa fecha? Claro que sí, porque este es el día en el que nació Hans, Chris y Ann Andersen. Efectivamente. Fue en 1805. Y en los 70 años que vivió, nos dejó escritos un montón de cuentos hermosísimos, llenos de imaginación y de sensibilidad. Me gusta mucho. ¿Tú conoces algunos de sus cuentos? Pues claro que sí. Más que tú. ¿Cómo que más que yo? Vamos a ver si eso es verdad. Anda, empieza. La rosa más hermosa del mundo. Los zapatos rojos. La reina de las nieves. La sombra. El tatito ceo. Que ese ya lo hemos dicho. Y además, vamos a parar ya. Pero si escribió más de 200. Precisamente por eso. Es que no quiero que se aburran. Lo mejor que pueden hacer tal no aburrirse es leerse uno de sus cuentos. Pues claro que sí. Y además, aunque estéis en vuestra casa, lo podéis hacer desde allí. Os vamos a dejar, cerca de este vídeo, un enlace a la plataforma eBiblio. ¿Y eso qué es? Pues es una aplicación mediante la cual pueden descargarse y tomar prestados libros desde su casa. ¡Qué chulo! Pues sí. Y qué moderno. Pues claro. ¿Y cómo has dicho que se llama eso? Pues ya podéis celebrar el Día Internacional del Libro con uno de estos cuentos. Pues sí. Oye, y en esa plataforma se pueden bajar también otros libros que no sean de cuentos de Andersen. Claro, hay un montón. Pueden escoger los que más les gusten. ¿Y tú cómo vas a celebrar el Día Internacional del Libro? Pues yo me doy a ir a visitar a Andersen. ¿Cómo que te vas a visitar a Andersen? Claro, a la Plaza de la Marina. ¡Ah! ¡Qué bueno! Pues es verdad. Fijaros que en la Plaza de la Marina tenemos una estatua de bronce preciosa con Andersen sentado en un banco. Y a mí me encanta ir allí a tomar el sol con él, encima de la flota de su sombrero. Está elegantemente vestido y con un sombrero de copa. En su mano derecha lleva una maleta en la que seguro hay un montón de cuentos y de imaginación dentro. Y en la mano izquierda lleva un libro de notas. Pues fíjate, a lo mejor en una de esas notas es donde escribió apuntes sobre sus viajes. Pues, ¿sabes lo que dijo de Málaga? ¿Qué dijo? Que de todas las ciudades de España, en esta es en la que se había sentido más dichoso y más feliz. Y la que más le gustaba. ¡Qué bien! Le gustaba mucho el sol. Y le gustaba mucho su mar. ¿Qué le gustaban las matemáticas? Las matemáticas, no. Que le gustaba su mar. Nuestro mar, el mar de Málaga. ¡Ay, qué bonito! Y lo que más le gustaba, sobre todo, era su gente. ¿Los nalareños y las nalareñas? Pues claro que sí. ¡Me encanta! Pues entonces vamos a celebrar este día con un libro de Andersen. Bueno, de Andersen o de lo que más os guste. En la plataforma esa de Edidio. Exactamente. O por la que más os guste. Pues eso. ¡Feliz día internacional del libro! El 2 de abril. Y ahora, despídete. Tío, tío. Despídete todo. Pío, pío. Y yo voy a seguir leyendo mi libro de Andersen. Que es de Nistadoritos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al próximo libro! Gracias.